hola salú hola hola salú hola hola salú hola 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 buenos bien buenos buenos bien buenos 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 bien buenos 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 días jour días días jour días 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 jour días 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 bienvenido 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 RESTAURANTE RESTAURANTE BUENAS Salut bien. Buenas. 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 Salut bien. Buenas. Buenas. Tardes. Apres midi. Tardes. Tardes. Apres midi. Tardes. 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 Quieres. Vouloir. Quieres. Quieres. Vouloir. Quieres. 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 Tomar. Prendre. Tomar. 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 Comer. Manger. Comer. 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 Comer 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 Noches Nui Noches Noches Nui Noches 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 Nui Noches 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 buen bien buen buen bien buen 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 bien buen 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 viaje voyage viaje 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 voyage viaje 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 bienvenido acueillir bienvenido bienvenido acueillir bienvenido 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 accueillir bienvenido 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 casa maison casa casa maison casa 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 maison casa 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 encantado Robbie enchanté encantado 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 şöyle 好了 encontrado encantado 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 Konstantin Harip s Cord добр ext cercana Der Conocerte. Je te connais. Conocerte. Mucho. Mucho. Gusto. 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 Llamo. 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 Pablo. 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 Pablo Pol Pablo 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 Es 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 As Havé-vous As Havé-vous As 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 Havé-vous As As Estado Ita Estado Estado Ita Estado 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 Ita Fé Hace 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 Tiempo 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 No 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 Vemos Vemos Nos Vemos 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 Vá 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 Amiga Amiga Amí Amiga Amí Amiga Amiga Amí Amí Amiga 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 Pasar, Passar, Arrýve Pasar, Passar, París Pasar, Passar, Passar, Arrýve Pasar, Passar, Passar